El permiso de circulación es el impuesto que deben pagar anualmente todos aquellos que posean vehículos motorizados. Aún queda algo más de 15 días para realizar este trámite que para comodidad de los contribuyentes se puede llevar a cabo en las dependencias del ex estadio Cabancha. Bueno, nosotros como Municipalía de Iquique empezamos a girar ya los permisos de circulación del año 2012, el 6 de febrero. Eso lo hicimos en Vivar 1350, donde habitualmente se atiende al público. Desde el 27 de febrero ya abrimos nuestra atención en el ex estadio Cabancha. El ingreso es por la puerta principal frente al estacionamiento del Casino Juegos. En esta semana estamos atendiendo de 8 a 17, de lunes a viernes. Y ya el próximo sábado y domingo estamos ampliando la atención de 9 de la mañana a 15 horas. A diferencia de otros años en que el último día de marzo se cumplía este plazo para pagar el permiso de circulación, este año hay una excepción. La ley establece que cuando el último día del mes de marzo cae en día festivo, automáticamente se prorroga el día siguiente. Por lo tanto, el plazo en este año vence el día 2 de abril. Nosotros vamos a estar atendiendo en el ex estadio Cabancha hasta el 5 de abril, de ahí viene Semana Santa y ahí aprovechamos el fin de semana largo ya a trasladarnos una vez más aquí a Vivar 1350. Dicen que los chilenos dejamos todo para última hora. Pero según el director de tránsito de la municipalidad, un porcentaje importante de iquiqueños ya ha renovado su permiso de circulación 2012. A ver, nosotros tenemos un universo de vehículos particulares sobre los 45, 48 mil. En este momento ya día lunes sobrepasamos los 9 mil. Diría que estamos más o menos en los 10 mil. Así es que llevamos más o menos sobre el 25%. No se olvide que al momento de hacer el trámite debe presentar el último permiso de circulación, la revisión técnica al día y el seguro obligatorio, seguro del cual muy pocos se informan. No pregunten en realidad, pero tampoco le dan la información tampoco al momento y díganse que usted va a comprar un seguro y le dicen va a cubrir esto y tanto monto va a cubrir. Pero bueno, en realidad queda a la expectativa nomás. Y la verdad es enterarse un poco más de la cobertura del seguro porque normalmente uno lo que sabe al respecto es muy básico. En Iquique son más de 40 mil los automovilistas que deberán renovar el permiso de circulación, por lo que la recomendación es a no dejar el trámite para última hora y así evitarse largas filas y horas de espera. ¡Gracias!